En una cajita de fósforos, en el tranvía, en tu bolsillo, a la vuelta de la esquina, literatura para estrenar. Y suenan las gaviotas de fondo, ¿por qué? Porque ya están acá las tres flores de la costa, Luisina, Agustina y Laura. Sí, sí, me acuerdo los nombres, me aprendí los nombres, me aprendí los nombres, no, no puedo creer. Iba a venir con un cartelito hoy. Claro, mes y pico, pero vamos, vamos que podemos. Bueno, bienvenidas, chicas, una vez más, un nuevo jueves, una nueva columna de literatura para estrenar, la columna que todos esperan, lo que todos quieren escuchar, el pico de rating de Aire Libre. Les quiero hacer una pregunta. Iba a Caperucita Roja por el bosque, cuando cayó la noche y la aplastó. Eso dejó Raúl acá abierto, una lista de chistes. Y está bueno analizarlo por ahí literariamente esto, ¿no? Y te digo que es una suerte de vicio leer estas cosas, ¿no? Nada, se vuelve como... Sigue leyendo los chistes. Sí, decís que por favor, ¿no? Pero uno más. Es adictivo. Esto es en el momento, es en vivo. Y son factos. Claro, yo también tiene una teoría y pienso diez minutos como lo hicieron en otro idioma. No es en vivo, no es en vivo, es insofacto. Es insofacto. Me encanta, son geniales. Y se tiene que tirar algo también. Bueno, de todas maneras me parece que, volviendo a lo que nos preguntó Mariana, ¿no? Porque evadimos así, como, ah, no queremos hablar de Caperucita ni de aplastón. Hagamos algo. Son adorables, son las tres son adorables. Me parece que... Ya está, ¿ves? Es eso. Listo, no venimos mal. Hagan lo que quieran. Si quieren hablar de Caperucita, hablen de Caperucita. Vamos, Mariana. De antropofagia, es lo mismo. Ahora que retomamos Caperucita, y tiene razón Laura, teníamos pensado en algún momento hacer un programa sobre literatura infantil, pero, bueno, no sé, por lo menos lo que yo había pensado, no sé. Todavía no lo consulté mucho, pero si quieren lo consulto. Esto sí es en vivo. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, oyentes, sobre retomar los cuentos, pero los... Los regalos, digamos, los originales. No Caperucita, que terminó todo re lindo. No Caperucita, que se la... Se la... Se la... Se la... Se la lastró el lobo, y, bueno, no sé, que fue bastante violento, y, bueno. Sí, qué función tenían, en realidad, los cuentos infantiles. Pero, bueno. Sí, nos pusimos a pensar también un poco en las canciones. Esta, cómo era la de... Aldón, Aldón, Aldón Pirulero. Aldón Pirulero. Lo último que me hubiese imaginado es que iban a venir a cantar... Aldón, Aldón. Son geniales. No, esa de que le piden pan, no le dan... Le piden queso, le dan hueso, y le cortan el hueso. Es tremendo. La verdad es que... Cambiamos la columna, cambiamos la columna. Hoy hablamos de... Los maderos de San Juan, piden pan, no le dan. Piden queso, le dan hueso. Hay dos piruleros sacamos nosotros. Pero ojo que el dos piruleros también es una cosa importante. Cada cual hacienda su juego. Claro. Y el que no, una prenda tendrá. Ojo con lo que hacéis, porque... Es como re... Castrense, ¿no? Hay un meta discurso ahí, ¿no? Como algo que está... Es muy interesante lo que estás diciendo. Le encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, en fin. Igualmente, eso será en una columna próxima. Hoy venimos a hablar de otra cosa... Que no tiene tanto que ver con la literatura. Bueno, pero volviendo a Caperucita. Ah, bueno, cerramos con Caperucita. Ah, bueno. No, ahí me parece que hay un juego de esto de los significados que puede tener la palabra aplastar. Y cómo volver la gente a la noche. Esto que hablábamos con Gómez de la Serna. Cómo hay cosas que no pueden hacer acciones. O sea, no son, digamos, agentes. O sea, no son... En realidad lo que sucede ahí es que se toma el sentido literal cuando debería leerse metafóricamente. Cayó la noche y lo toma como... Bueno, la aplastó literalmente, se cayó. Le quita la metáfora y ahí se provoca el chistante. Aparte la caricaturiza, ¿no? Esto mucho de la caricatura es que se le cayó el piano encima a uno de los... Exactamente. Sí, apela a esas imágenes. Muy bien, dibujito animado. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés el análisis de ¿Por qué es gracioso Caperucita Roja? El chiste de Caperucita Roja. Me encantó. Buenísimo. Entonces, para hoy. Bueno, igual tiene un poco que ver lo que veíamos hoy. Porque un poco veníamos a traer a un poeta al cual caracterizamos como el poeta de las cosas. Un poco en esta línea de las paredes nos hablan, la ciudad entra en la literatura. Uno puede hacer un manual de instrucciones a partir de un manual de instrucciones. Una serie de cosas nos pareció traer un autor que un poco nos reclamaron, además. Pero lo definimos así como un poeta de las cosas. Sobre todo en sus primeros dos libros, que son 20 poemas para leer a letra en vía. Y Calcomanías, que son los dos de Oliverio Girondo. Y bueno, porque creemos que Oliverio Girondo condensa o reúne todas estas cosas que veníamos charlando en los programas anteriores. Y que nos permitía dar una especie de cierre, un broche a lo que veníamos diciendo. No porque no sigamos hablando de esto, pero nos parecía que Girondo era una figura muy importante a trabajar. Y por este motivo, ¿no? Bueno, Girondo es un poeta de la vanguardia argentina. También ligado al Martín Fierrismo. De hecho, habíamos contado que era el autor de lo que fue el manifiesto Martín Fierrista. Que leímos. Que leímos, exactamente, en otro programa. Que sale en el número 4 de la revista Martín Fierro. Junto con otros grandes escritores argentinos, como Borges, participaban en esta revista. Y él, bueno, es bastante peculiar porque pasó mucho tiempo viajando por el mundo. Y en este primer libro de poemas, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, que se publica en 1922, su primera publicación está ligada, uno dice, bueno, 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Bueno, para leerlos, efectivamente, viajando, ¿no? Es algo muy de la ciudad, el tema del viaje en el tranvía, porque en las grandes ciudades había tranvía. Por lo tanto, ahí ya se liga directamente con lo urbano, no Librio Girondo. Sí, y es un poco también sacar un poco la idea de esta persona que solo puede estar leyendo un libro bajo un árbol, digo, la literatura. Es una manera de hacer más accesible la literatura y en espacios más cotidianos. Por ejemplo, no sé, yo puedo estar leyendo un libro de poemas mientras me voy al trabajo. Sin embargo, el libro en sí, el objeto, era demasiado grande para ser leído en un tranvía. Entonces era medio contradictorio, como se llamaban, para ser leídos en un medio de transporte, y sin embargo era completamente incómodo. Era un tipo, un diario de la nación, digamos, el formato de 20 poemas para ser leídos en un tranvía, uno lo ve ahora en un librito, puede ser más chico o más grande, pero es un libro, o sea, lo puedo transportar. Mientras que cuando se edita 20 poemas, era un diario tipo la nación gigante, por lo tanto al leerlo en un tranvía se hacía un poco problemático. Y me parece que eso va en línea con algo que Girondo piensa, que escribe en una carta que funciona como prólogo a los 20 poemas, que es la carta abierta a la púa. La púa era un lugar de reunión de distintos escritores, y él dice algo que a mí me parece muy interesante, que además nos puede aportar muchas cosas para nuestra vida también. Dice, yo al menos en mi simpatía por lo contradictorio, sinónimo de vida, no renuncio ni a mi derecho de renunciar, y tiro mis 20 poemas como una piedra, sonriendo ante la inutilidad de mi gesto. Lo que me gusta de este final, de esta carta o de este prólogo, es la cuestión de que la vida es contradictoria en sí misma. O sea que todos los gestos que va a producir Girondo en sus poemas van a tener este juego de lo contradictorio y lo que está cotidianamente en la vida. ¿Y por qué las cosas? ¿Por qué lo llamamos el poeta de las cosas? Porque Girondo lo que hace, vuelve permanentemente protagonista en sus poemas a las cosas. Ya no es el individuo, la sociedad, sino que las cosas son los actores de sus poemas y los que ocupan el centro de sus poemas. Y creo que, un poco en línea con esto que hablábamos en uno de los primeros programas de Cortázar, de que no me conformo con que las cosas me sean así dadas, ¿no? Como, tengo que darles una vuelta de tuerca. Creo que Girondo lo hace de una manera magnífica, ¿no? Y bueno, tenemos un poema que elegimos que... Que, como de alguna manera, bueno, da cuenta de todo lo que viene contando Lau. Después vamos a seguir ejemplificando. El poema se llama Pedestre. En el fondo de la calle, un edificio público aspira al mal olor de la ciudad. Las sombras se quiebran el espinazo en los umbrales. Se acuestan para fornicar en la vereda. Con un brazo prendido a la pared, un farol apagado tiene la visión convexa de la gente que pasa en automóvil. Las miradas de los transeúntes ensucian las cosas que se exhiben en los escaparates. Adelgazan las piernas que cuelgan bajo las capotas de las victorias. Junto al cordón de la vereda, un kiosco acaba de tragarse una mujer. Bueno, en este poema es muy interesante cómo vamos viendo que son las cosas, los agentes. Es el edificio público que aspira. Es un farol apagado que tiene la visión de las personas. Son las sombras que se acuestan e incluso se fornican. Un kiosco que se trae una mujer. Es muy interesante, como lo que decía Lau, que las cosas... O sea, se narra el poema desde la perspectiva de las cosas y no de los humanos. ¿No? Eso es muy interesante. De esta manera los vuelve protagonistas. Es desde las cosas que mira qué hacen los humanos y no al revés. Sí, de alguna manera uno... Yo recién cuando lo leías, esto la verdad que no lo había anotado. Uno cuando lee, cuando habla de los poemas, siempre dice que hay como un yo lírico. O sea, alguien que es el yo que cuenta el poema o que está diciendo ese poema. Así como está el narrador en un cuento, el yo lírico es como lo que se desliga del autor y está contando ese poema. Me parece que acá es muy difícil descubrir el yo lírico. Porque además son como pequeñas imágenes. Es muy descriptivo, es metonímico. En realidad no hay ninguna marca de primera persona. Claro, no hay ninguna marca de primera persona y son pequeñas imágenes. Son como, bueno, instantáneas, uno podría decir, un poco al modo de lo que hablábamos en el programa de Art, de que él trabajaba con pequeñas imágenes de ciudad, lo único que... Tampas de ciudad. Lo único que en Art, por ahí, había otros temas que aparecían, como la profesión de... También lo vimos con las hackies, eso. Como la profesión del escritor, como pequeñas imágenes donde la sociedad y el ser humano estaba mucho más involucrado que en los poemas de Girón, donde las imágenes nos buscan tener una relación con los hombres. De hecho, la única que aparece una referencia al hombre es en la sombra, las sombras que fornican. O sea, que uno podría pensar, o lo que yo me imagino cuando lo leo, es esta superposición que a veces pasa cuando mucha gente camina por la vereda, ¿no? Como que las sombras dejan de ser mi sombra, sino que por ahí se intercala con la sombra de otro y, bueno, se juntan, ¿no? La idea de... Sí, y las personas son objeto, ¿no? Porque la mujer es comida por el kiosco. Es comida por el kiosco. Creo que... No sé si la apifio, pero... No conocía el concepto de voz lírica, pero el enunciador que encuentro yo acá es alguien que observa. Sí, o que camina, porque fíjate que el título se llama pedestre. Pedestre, y pedestre puede significar como a pie, o mundano, y como llamamos generalmente. Entonces, bueno, puede referir a las dos cosas. A un paseo y que se describen las imágenes que van disparando durante ese paseo. O a lo mundano, que son estas imágenes cotidianas, ¿no? De caminar y... Bueno, eso tiene mucho que ver también con lo que fue la historia de Girondo, ¿no? Todo el tiempo que él estuvo de viaje, estuvo viajando mucho tiempo por Europa, se formó mucho ahí, trajo muchas cosas de la vanguardia para acá. De hecho, este libro de Girondo, que fue uno de los primeros, se hizo antes de, bueno, que salían las publicaciones de Martín Fierro. Y acá ya se está gestando todo lo que después fue la vanguardia de Martín Fierrista, de la cual Girondo formó parte. Pero este tema del viaje por las diferentes ciudades, de hecho lo que se dice de 20 poemas, es que retrata muchas ciudades diferentes de África, de Europa. Y bueno, habla también de las escrituras de un viajero, ¿no? Algo que en su momento era en Baudelaire Flaner, el que iba por la calle y miraba y buscaba inspiración en la calle. Lo mismo pasaba con lo que decíamos con Art, de salir a la calle a ver de qué se puede escribir. Bueno, acá también lo hace Girondo de una manera particular, dándole mucho énfasis a la personificación, humanización. O bueno, eso fue algo de discusión entre nosotras, si era humanización o no que le daba las cosas. Porque humanizarlas implica darle un tipo de vida que es la propia del humano. Entonces lo que discutíamos ayer era, bueno, si es simplemente que las animiza o las estamos humanizando. Y bueno, llegamos a la conclusión de que tenía que ver mucho con los verbos en ese momento, porque si eran verbos de... Sí, yo creo que hace... que genera una sensación muy contradictoria en el que, bueno, lo escucha recitado en mi caso. Porque por un lado es muy profundo, ¿sí? Y es muy reflexivo, y por otro lado es muy tierno. Porque, ¿quiénes son los que animan las cosas? Los chicos. Uno ve a un chico agarrando algo, no sé, mismo un juguete, algo que es inmóvil o cualquier cosa. Y de repente le da vida, lo hace caminar. Y eso es lo que siento que hace un poco Girondo, ¿no? Tiene el juega, eso es un juego constante. Sí. Les pido que, bueno, por ahí nos cuenten un poquito qué van a hablar en el próximo bloque. ¿Sí? O si quieren contar algo ahora como para mandar esta parte. Como para cerrar podemos hacer, yo quería decir algo más del análisis de este poema. Es que también hay otra contradicción, que habla sobre temas muy cotidianos, como la acera, el edificio público, la calle, las sombras. Sin embargo, Girondo tiene un léxico que es un poco rebuscado, o estrafalario, o difícil. De repente te salta como una palabra que te desconcierta. 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 Y bueno, y entonces ahí tenemos como otra contradicción, digamos, en eso. Bueno, eso y como para cerrar, yo quería leer algo muy breve, una línea, que escribe Girondo en esta carta abierta a la puga, que funciona como prólogo, que tiene que ver con algo que una vez discutimos, incluso Raúl también estaba en esta parte, acá, sentado y discutiendo, que hablábamos de cuál era el oficio del escritor cuando hablamos de art, y Girondo dice, lo que sucede entonces es siniestro, el pasatiempo se transforma en oficio. Esto de la escritura. Todo lo que dice, no, tampoco, ¿no? Sí. Porque ustedes me traen cosas que a mí me dejan, tipo, y me quedo pensando. Bueno, está bueno eso. Esa es la idea. Sí, durísimo. Buenísimo, entonces vamos a seguir hablando de Girondo, hay mucho para contar de Girondo. Quiero que nos lean más cosas porque se disfruta, se disfruta mucho la lectura de Oliverio. No, 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 no. No, 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 no Just like me, take long to be close to you On the day that you were born, the angels got together And decided to create a dream come true So they sprinkle moon dust in your hair of gold And sunlight in your eyes of blue That is why all the girls in town follow you All around, just like me, take long to be close to you All around, just like me, take long to be close to you All around, just like me, take long to be close to you All around, just like me, take long to be close to you Gracias por ver el video 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 que van haciendo una imagen en la hoja entonces lo que dice Laura es que en la producción posterior de Girondo de los carigramas se unen estas dos cosas como la cosa que se hace con las palabras también en la hoja potencian sus sentidos, imagen y poema exactamente y además me parece que es interesante este otro libro digamos espantapájaros, como al final el poema se vuelve cosa digo porque al ser un dibujo las propias palabras, armar un dibujo el poema pasa a ser una cosa que es algo que a Girondo efectivamente le interesaba y a la vanguardia también le interesó mucho porque algunos escritores vanguardistas especialmente uno que era un escritor peruano arma lo que se llamó un libro que se llama 5 metros de poema y es un libro objeto y ahora vamos a contar un poquito que lindo todo eso mientras tanto le quiero quiero recomendarles a todos puse caligrama en google imágenes y está buenísimo todo lo que sale si los primeros caligramas son de Apollinaire en realidad y Girondo los toma de ahí con esto de que decimos que estuvo mucho tiempo viajando por Europa también toma de ahí esa costumbre digamos o esa práctica de hacer los caligramas es algo que se usa mucho bueno, no sé, nosotras que por lo menos bueno, no sé si puedo hablar por todas pero yo que he hecho las prácticas docentes y usé los caligramas también que es un abordaje muy lindo de la poesía porque uno uno va viendo como de repente si hay una persona hecha en un poema en la cabeza hay escritas ciertas cosas que tienen que ver con el pensamiento las piernas tal vez en las piernas dicen tal cosa que remiten a los pasos o tiene sílabas cortadas que también remiten a un sonido que es pa, pa, pa digo, el hecho de cortar las sílabas el cortar las sílabas por ejemplo mariposa remite también a unos pasos que se están dando bueno el ritmo de caminar el ritmo de caminar exactamente sí, también juega con el ritmo de las palabras ¿no? porque al leerlo en voz alta también hace una música particular sí, claro sí y está bueno también que juegues sí, sí, sí sí, totalmente y bueno y en cuanto a lo que decía Laura de este otro poeta que se llama Carlos Oquendo de Amat es un peruano que fue el que introdujo la vanguardia en Perú bueno hizo este este poema que fue en realidad el único poemario que hizo que se llamó 5 metros de poema y realmente la primera edición fue una edición de 5 metros o sea lo editó así digamos 5 metros de papel doblado tipo acordeón y ese era el poema ¿no? otra cosa para no leer ni el subte capaz pero es interesante porque en las primeras palabras del poema las dedicatorias por ejemplo dice estos poemas son inseguros como mi primer hablar y los dedico a mi madre ¿no? este tema de que esto lo conecta un poco con esto que decíamos de que el oficio de escribir a veces no tiene que ver con pensar una palabra 10.000 veces sino con escribirla escribir espontáneamente lo que te sale y después tiene otra cosa que dice abra el libro como quien pela una fruta que esto de de comparar el libro con una fruta también habla de una especie de desacralización ¿no? de lo que es la poesía o de lo que es el objeto libro algo como pelar una fruta que es lo más cotidiano que se puede hacer bueno haga el mismo ejercicio al agarrar un libro no lo agarre con miedo agarrelo como pelando una fruta ¿no? y vaya de desmenuzándolo ¿no? saboreándolo si además esto de los versos inseguros yo que le falté digamos el jueves pasado cuando las chicas hablaban de esto del robo del abandono del robo del hurto simbólico que había en esta psicóloga con lo de Black Hackies me parece que lo que refuerza en relación a eso que trabajaron las chicas en el programa pasado esta idea de que bueno hay como que darle lugar por más de que como que no hay que tenerle miedo a las palabras que uno tiene para decir ¿no? como que pueden ser valiosas porque las dice uno en uno ¿no? claro en relación a eso un poema de este cinco metros de poema de Okendo Damat dice poema del manicomio tiene una disposición la verdad es que son poemas visuales que hay que verlos tiene una disposición medio rara simula como una escalera las palabras no están puestas una al lado de la otra sino que son frases como medio tiradas en la hoja en blanco ¿ese también es de Okendo Damat del peruano y dice tuve miedo y me regresé de la locura tuve miedo de ser una rueda un color un paso porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza pero hoy que mis ojos visten pantalones largos veo a la calle que está mendiga de pasos ¿no? esto de mis ojos que eran niños que vos decías Mariana de que era algo que que veías en la escritura de Girondo esta escritura tierna que tiene que ver con una mirada que tienen los niños sobre las cosas sobre hacerlas jugar a las cosas todo el tiempo y esto de que bueno que los ojos de repente pasan en otra etapa y también tienen pantalones largos lo de bueno cuando crees era si como antes usaban los pantalones cortos hasta los 13 14 no se si y ahora y bueno ir a la calle con estos ojos de pantalones largos que también me parece una imagen súper linda si que un poco también esto y triste también ¿no? porque como ya no hay pasos es como que es la mirada del niño la que encuentras extraña de las cosas y juega con las cosas y ya de grande bueno se achata digamos la vida las cosas empiezan a estar como son perdón que me meta resumió todo es fuerte está bueno está muy bueno bueno y lo que trabaja mucho este poema también es como intenta simular un poco escenas cinematográficas porque hay algunos poemas que incluso dialogan entre sí dialogan entre sí y ocupan la espacialidad de dos páginas si uno lo ve si uno abre el libro así por completo ocupa el título de un poema ocupa dos páginas o sea sigue en la otra y de hecho hay un momento que llega a una página que dice intermedio como si estuviéramos mirando una película y estuviéramos en el cine y de repente nos aparece intermedio sí creo que lo que lo que logra Okendo Amat como un gesto todavía digamos un gesto mayor que por ahí otros poetas de vanguardia es desarticular el modo de lectura porque uno lee de izquierda a derecha y cada página al estar un poema desplazado en dos páginas o sí en dos páginas uno no sabe si leer o sea uno lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo no sabe si leer de izquierda a derecha las dos páginas o leer la página uno y hacia abajo después la otra como que de repente te quedas como diciendo bueno y ahora ¿cómo leo esto? como que ¿qué opciones tengo de lectura? y creo que ahí está todo esto que venimos hablando que vos dijiste Mariana del juego de lo lúdico que aparece en Girondo que genera que es propio de las vanguardias o de jugar con las palabras desnaturaliza el mismo acto de leer digamos aparte es interesante por esto que decía de agarra el libro como pelar una fruta y uno empieza ¿cómo pelas una fruta? ¿no? como siempre de distintas maneras por ahí depende de la fruta y bueno también apela eso a la pluralidad de maneras de agarrar un libro yo siempre tuve muchos problemas para pelar una manzana ¿qué pasa? quería desconfesiones también me quería meter por ahí molestarlas un poco que el tema no es leer sino elegir que leer me parece que ahí está el miedo de la gente claro porque en la verdulería capaz que te lo elige verdulero ¿qué pasa? ya sabía que se iba a poner así se va a poner todo no 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 porque generalmente en las verdulerías de vanguardia vas vos y apigís tu fruta y tengo razón en lo que dije ¿es un maracuyá? ¿es un maracuyá? ¿un mango? ¿o uno así? no 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 vos elegís las frutas la verdulería es nueva ahora hay almacén de frutas te estoy haciendo un chiste yo tengo menos verdulería pero digo es más incluso la verdulería y prefiero que me las elijas porque siempre elijo tan malas pero no uno no tiene más miedo a elegir que a leer a elegir que a leer a elegir el libro la lectura o cualquier cosa más en lo diario no sé decímelo por lo menos en mi situación tengo más miedo de elegir el libro a ver si porque después o sea si vas a leer algo oposta requiere un tiempo hay como un compromiso una responsabilidad que uno le tiene que tener una responsabilidad esta la palabra lo empezás a leer y tenés como la responsabilidad de terminarlo en mi pesa mucho por ejemplo porque a mi me cuesta mucho terminar los libros y cada libro nuevo que agarro digo este lo voy a leer entero de un tirón pero no los lees porque no te atrapan o porque si me atrapan si me atrapan pero es un hábito que a mi me a mi particularmente me cuesta mucho porque porque es algo que porque hay muchas distracciones porque tengo poco tiempo libre para empezar y el tiempo libre que tengo por ahí me distrae más o me relaja más qué sé yo por ahí ver televisión o ver una película se me hace como si bien hay un trabajo cuando uno hace esas cosas leer se me hace como que tengo que ir a buscar el libro lo tengo que abrir es una práctica bueno no tengo hábito tal vez es algo bueno seguramente sea una imagen que vos te prehacés de cuando te acercás al objeto libro porque por ejemplo como vos decías no sé hay muchas cosas que podés empezar y no terminar y de hecho las cosas que uno hace en el momento de esparcimiento justamente tienen que ver con eso de no necesariamente esto no me tengo que poner una meta de terminar necesariamente porque me estoy esparciendo por ejemplo una película voy a tirar un caso muy extremo tal vez pero una película tiene un guión también y vos cuando cambias de canal y dejás de una película estás pensando ay no la tengo que ver hasta el final porque no terminé de leer el guión por ejemplo si estás leyendo los subtítulos y bueno una película si la tenés en un libro tal vez sí te pones a presión pero por qué porque lo estás viendo en un formato de libro si agarrás una nota de una revista de interés general tal vez es una nota literaria pero tal vez como está en una revista decís bueno la termino acá o pispiás los los títulos y listo digo me parece que la presión viene más del soporte porque nosotros hay como una idea instaurada de no sé de antiojos libros o de estudiar el estudio el estudio que a veces está muy asociado con bueno estudiar de los libros si hay que estudiar hay que terminar de estudiar y tengo que aprender no sé digo eso tendrá que ver con la experiencia personal de cada uno pero me parece que hay algo que uno ya se predispone de una manera esto de que estábamos hablando en los distintos programas de qué pasa con el soporte donde aparece lo que puede ser la literatura te predispone de cierta manera también bueno también hay una cuestión material que tiene que ver con que una película raro que dure más de tres horas lo mismo leer un artículo en un diario van a ser unos minutos o en una revista un libro lleva más tiempo ¿no? y... no depende que hay justamente lo que están diciendo ellas de que empezaron que depende tenés un montón de estilos de literatura distinto que lo que acabas de decir así pero si insistiendo bueno pero leer un libro en tres horas digamos tiene que ser un libro cortito ¿no? si puede ser un libro de cuentos de cuentos cortos en 15 minutos terminás tres o cuatro o sea pero para mí si voy insistiendo la elección de ese libro es más joven bueno pero Borges decía que tenías como cuando era profesor de la universidad en una de las literaturas decía bueno si no les gusta y leyeron y no los enganchó déjenlo y agarren otro y es eso es ir probando eso ya está eso digamos lo dice también lo decía otro escritor eso que dice Lucina de Borges pero además es como no pierdas el tiempo leyendo algo que no te atrapa digamos me parece que leer algo que no te está interesando es pasar otra cosa digo no me voy a quedar leyendo salvo que tenga que rendir un examen pero a nosotras por ahí nos pasa decir bueno tengo que ir a rendir el final y bueno tengo que saber este porque seguro me lo van a tomar ya estoy harta de leer este tipo y me comí leer todo ese libro y después no lo voy a agarrar jamás en la vida porque no me interesó ¿a quién? no ¿a quién? bueno yo lo entregué tremendo y lo de los libros así medio raros escrito medio raros de más que nada infantiles ¿hay cosas de adultos? ¿cómo era el nombre de las cosas que decían escrito? caligramas ¿hay mucho material de eso escrito? sí sí hay en internet hay un montón de caligramas bueno hay caligramas los que son los históricos de gente no sé de autores ya consagrados o los antiguos como este apolinar que te dio pero hay también producciones de gente no interrumpas no es que tengo una pregunta porque vos juntaste caligramas con literatura infantil y no entendí ¿vos pensás que los caligramas solo son infantiles? no 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 me quedo como que no se entendió lo que dijimos los libros cortos con dibujitos todos son más que nada cuentos infantiles bueno no estamos volando a dejarlo así ahí tenemos un punto claro eso por eso yo me quedé como diciendo bueno no justamente Girondo no hace un libro infantil de hecho me parece que es para nada infantil el libro de Girondo voy a meterlo así pero bien bien molesto viene ahora la pregunta una revista de fotos ¿es literatura? no ¿no? ¿no es literatura? ensayo fotográfico no es un libro de relato visual un libro relato visual un trabajo de relato visual digamos como puede ser un corto de animación ¿y qué diferencia tiene si hay figuras con las palabras con una fotografía que es lo que estuvieron explicando toda la columna pero para resumir me parece que no sé estoy pensando ahora en un caligrama como decía Agus el dibujo que se va generando con las palabras las palabras que están en el dibujo hacen referencia sí pero hay palabras vos tenés que hacer un ejercicio ya no solo digamos de lectura o sea tenés que hacer dos cosas dos movimientos al mismo tiempo la lectura que es un ejercicio visual también ¿no? y al mismo tiempo poder alejarte de esa lectura y simplemente ver el conjunto el todo mientras que me parece que en la imagen vos directamente ves el todo y vos repones en todo caso por la necesidad que tenemos de las palabras el relato de palabras vos tenés una imagen visual solo una imagen visual y el relato de palabras lo repones vos bien tremendo querés seguir hablando no muy claro estuvo bueno bueno también el tema de los libros ayer hablamos un poco ya que sacamos a relucir el tema de los carigramas y esto de 5 metros de poemas en los libros objeto ¿no? que también es todo otro género y de hecho Laura nos mostró un bello libro objeto un par de disparadores me parece la columna de hoy como para hacer la columna sí, para rato está bueno pero bueno los libros objetos también que hay muchos no sé vos recién decías un libro que solo tiene imágenes o que tiene poco texto y solo imágenes y no la realidad es que hoy en día es mucho más complejo no son solo para niños esos libros se enseñan se usan también para enseñar digo didácticamente son libros muy didácticos eso también y pueden estimular la imaginación de diferentes formas y no sé o sea que tienen muchos usos no solo quedaron atrás como libros infantiles y la última pregunta y los libros que se enseñan de didáctica para enseñar que se usan para enseñar son literatura también y depende como los definas son no sé depende lo que lo que quieras decir o lo que quieras decir a los chicos una profe el libro de completar la palabra que falta en inglés por ejemplo Linterlangs ¿qué es literatura eso? no, es un ejercicio un ejercicio un ejercicio tampoco no tengo idea lo que estoy preguntando depende el ejercicio en sí me parece que no es literatura si ahora me pones un texto de Shakespeare y después de filling the blanks leemos y se hacen distintas versiones y todas pueden ser digamos están usados correctamente los verbos tienen sentido o algún tipo de sentido lo que se puso uno podría decir bueno vos a partir de un texto canónico que se yo dije Shakespeare por decir a alguien creaste algo que es tuyo ahora le pusiste una palabra que no es la que puso Shakespeare pero bueno es tu palabra y estás diciendo lo mismo por esta mutación por esta mutación también que tiene el lenguaje Shakespeare cuando escribió era otro inglés un inglés antiguo y hoy hay un montón de palabras nuevas estás haciendo la relectura de ese texto estás haciendo una versión nueva todo esto que también venimos diciendo un poco que es la apuesta de bueno de Borges también esto de que las cosas a veces se reescriben todo el tiempo seguir circulando sobre los mismos temas pero que darles un giro o una lectura nueva eso es lo original yo quería decir antes de terminar con un texto de Girondo quería comentar un artículo que encontré en el fascículo de Cultura de la Nación que se llama La Ciudad como para terminar un poco con este tema de la ciudad me parece que hubo un par de programas que estuvimos hablando sobre las estampas de la ciudad sobre los grafitis y queríamos venir a terminar hoy con eso con Girondo y Okendo Damat y este artículo de una asociola que se llama Saskia Sassen se llama La Ciudad es hoy un espacio de combate abierto y ahí me pareció muy interesante porque habla de bueno muchos espacios ella propone que la ciudad nos habla desde sus espacios comunes desde los espacios que sirven para la vida común incluso cuando esos espacios que se diseñan para que por ejemplo plazas que se diseñan para que haya más vida comunitaria no se utilizan y porque no funcionan porque en la dinámica de esa ciudad no funcionan y finalmente quedan como espacios muertos incluso ahí está operando la fuerza de la ciudad que nos dice bueno mirá por más de que vos me quieras poner una plaza acá esto no va a funcionar y esa es la esencia de la ciudad y dice esto cortito para citar dice para mí la ciudad es una especie de sistema complejo pero incompleto y en ese rasgo de ser incompleto reside por un lado su capacidad de vida larguísima bueno lo quería retomar con Girondo este tema de lo incompleto que en lo incompleto puede estar la vida eterna con esto de las contradicciones constantes que propone Girondo que tiene la vida y que ahí está la literatura también todo el tiempo dando vueltas y ahora sí estaría buenísimo terminar con la poemita está buenísimo tremendo y si lo incompleto da la posibilidad de que algo se complete en realidad es la falta lo que hace que uno se mueva y vaya a buscar lo que no tiene la flexibilidad porque lo que es duro se rompe lo que es flexible dura exactamente la verdad me encantó el cierre que acabas de dar está bueno que hay mucho más para leer para que nos cuenten para que nos cuenten ustedes el jueves que viene y con eso con eso también nos podemos ir porque también falta falta mucho para que nos cuenten y está bueno porque abre la posibilidad a que vengan otro programa como hacen todos los jueves así que bueno nos despedimos de las chicas hasta el jueves que viene si vamos a saludar vamos a saludar si cerramos con ella leyendo que tenemos mañana rápido mañana tenemos cartelera de cine cartelera de teatro cartelera 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 de música cartonera cartonera cartelera de lagarto cartelera de lagarto de piel de bisón bueno un montón que se yo un montón de peleterías en el centro deportes con Ezequiel por favor si me estás escuchando quiero hockey sobre patines y judo a ver si me escuchaste un poco acuático queremos hockey supacuático ¿ves? bien bien en grecia ¿dónde se juega eso? ¿dónde se juega? Luisina lo juega está bueno en griego en griego por eso se llena la bañera nos vemos mañana de 7 a 10 si como todos los días seguimos mañana a las 7 con aire libre nos despedimos con un texto que nos trajeron las chicas para cerrar y bueno ustedes las vemos el jueves que viene y a los oyentes mañana a las 7 como todos los días Apunte callejero de Oliverio Girondo el ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles en un quinto piso alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana pienso en donde guardaré los kioscos los faroles los transeúntes que se me entran por las pupilas me siento tan lleno que tengo miedo de estallar necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda al llegar a una esquina mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía